Elizabeth Barajas, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntame por qué hoy no traes gatos. Hoy no trae gatos, pues hoy nos tocó rescatar a estos perritos, a Lola y a Lolo. Y a veces, bajo las circunstancias que uno va en el auto, en el carro, se le pone unos perritos o un gatito o hasta patos, que hemos rescatado patos. Y pues nos queda la labor de involucrarnos, ahora sí de resolver. En el caso de Lola y Lolo, ellos fueron rescatados de una vecina. Lamentablemente, tiraron, como suele hacer mucha gente, tiraron los perros y ellos se refugiaron en la cochera de la vecina. Entraban y salían, eran tres, lamentablemente uno, precisamente por las circunstancias, lo atropellaron. Entonces, decidimos tomar acción y rescatarlos definitivamente porque alguien lo tenía que hacer. Oye, pláticame, ellos van a estar en adopción, ya están en adopción. ¿Qué pasa con Lola y Lolo? Sí, precisamente cuando los rescatamos, la atención inmediata fue un veterinario para hacer una evaluación. Se les dio desparasitante y un pastilla para las pulgas y garrapatas. Estuvieron bajo observación una semana y ya a los tres días, o sea, a los diez días de intervención, ya se vacunó contra parvo y moquillo, que son las enfermedades más mortales en unos cachorros. Ok, y ahorita, pues digo, ya les falta un poquito, ¿cuándo los van a esterilizar? Para el 9 de julio, unas dos semanas más. Ellos tienen cinco meses, a partir de los cuatro meses se pueden esterilizar, pero ya por cuestiones de adopción es preferible entregar una mascota ya esterilizada, precisamente para evitar escapes, sobre todo las hembras cuando entran en su primer celo, o precisamente los machos también cuando ya entran en su etapa reproductiva, que se escapen y se salgan y es cuando más ocurren las tragedias. Oye, platícanos un poquito, ¿te gustaría o lo mejor sería que se pudieran ir juntos? Claro, la mejor opción es que se fueran juntos, sin embargo, lo que se está buscando también es esa responsabilidad de un perro. Y hemos estado observando precisamente la compañía tanto de los perros como de los gatos, que sí, pues al final de cuentas sí necesitan un compañero igual. Para que se entiendan, claro. Tú que has tenido mascotas, sabes que los perros necesitan otro perro, los gatos necesitan otro gato de compañía y así. También quiero hacer como una parte de esto, es una adopción consciente. Recientemente en San Diego se ha dado hasta 100 adopciones gratuitas porque están saturados. Entonces, recordemos, cuando adoptemos es una responsabilidad de 10 a 15 años. Entonces, no solamente es el ir a adoptar el daño que le haces después a la mascota, el llevarla a un lugar de estos, donde hay más animales. Y también cuando tú sufres una ruptura de amistad, de amor, es el mismo dolor que le puedes causar a un animal y llegan a casos muy serios de depresión. Hay que pensarlo, platicarlo con toda la familia antes de ir a adoptar. Digo, normalmente Elizabeth viene con gatos en esta ocasión. Pues la vida le puso enfrente a Lola y a Lolo. Y aquí están perfectamente bien, muy sanos, buscando un hogar. Y lo mejor sería que se fueran los dos juntos. Pero, ¿cómo pueden la gente que tuviera interés en adoptarlos, contactarte? ¿Cuál es la mejor forma? Sí, directamente ahí en Bastard Cat Café. Oye, estoy interesado en conocer a Lola y a Lolo. De hecho, ahorita estamos como doc café temporal. También te puedes ir a tomar tu cafecito y apoyar la causa también de estos rescates. Entonces, tomar tu cafecito y ahí les abrimos el patio para que estén ellos. Son muy intérpretes entre ellos. Tienen una... ¿Cómo se dice? ¿Complicidad? Sí, exactamente. Echan relajo los dos juntos. Sí, y él, ella en particular, le saca mucho pleito a él, pero también viceversa. Ustedes saben cómo... El esperancito, mi niña. ...cómo son los hermanos. Bueno, pues lo invito yo a que vaya a darse una vuelta a Bastard Cat Café. Piense mucho en lo que dijo Elizabeth. El adoptar no nada más es una cuestión de momento. Tienes que pensar que va a ser una adopción, pues, de por vida de tu compañero, que normalmente rebasan los 10 años. Entonces, si usted está pensando en adoptar una mascota, digo, si quiere un gato, vaya a Bastard Cat Café. Y en este caso, si quiere a Lola y a Lolo, pues, también puede asistir a Bastard Cat Café. Ahí van a estar. Ya los esterilizan en la siguiente jornada de esterilización. Y, pues, bueno, son perros grandes. Podrían estar bien, a lo mejor, en algún rancho o en algún lugar donde haya espacio suficiente para ellos. ¿Algo más que desees agregar, Elizabeth? Que nos visiten ahí en Bastard Cat Café, conozcan y apoyen la causa. También tenemos gatitos en adopción. Tenemos jornada de esterilización el 9 de junio. Recordemos que es muy importante esterilizar a tu perro, a tu mascota, hembra o macho, gato, también gato, hembra y macho. Ambos son importantes de esterilizar. No solamente por los machos a que te van a marcar menos, sino recordemos que también hay enfermedades de transmisión sexual. Y si se llega a escapar tu mascota, puede adquirir una de esas enfermedades. Entonces, esterilizar también es importante para evitar también futuras enfermedades, también hasta cáncer. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y bueno, vayas a dar una vuelta a Bastard Cat Café, búsquenlos en redes sociales, ahí los van a poder encontrar. Y ahí pueden ir, aparte de los gatos, ahí está Lola y Lolo. Bueno, con esta información y este par de rinocerontes, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. No se vayan.